La Santa Misa Tradicional Que pocas veces vemos que el ejercicio de la autoridad eclesiástica sea tan contundente y eficaz que cuando se trata de prohibir o limitar la Santa Misa Tradicional. La Santa Misa La Iglesia que le dio forma y ayudó a crecer, a desarrollarse para la gloria de Dios y santidad de la misma Iglesia. La Santa Misa ¿Estos prelados y párrocos prohíben la Santa Misa Tradicional? La razón próxima e inmediata es que no la quieren, por razones diversas que ellos podrán justificar y no valoramos. Más, ¿cuál es la verdadera razón, la razón originaria, la razón fuente de su negativa? Solo vemos una. El Señor no les ha dado el don de conocer la santidad de la Santa Misa Tradicional. No han recibido la gracia de asombrarse de la sublime santidad de la Misa de siempre. El sacrificio que da toda la gloria a Dios y es vehículo de santidad para la Iglesia y para el mundo entero. Y Dios no les da esa gracia en razón de la dureza de sus corazones. Sí, conocer la Santa Misa Tradicional, poder oficiarla, poder adentrarse en la inmutable verdad de nuestra fe católica que late en cada palabra y en cada gesto de la Misa Tradicional, es una gracia de Dios. ¡Qué inmensidad de amor, la de nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz! No hay amor más grande. La verdad resplandece en el Calvario. Luchemos unidos a la cruz en oración, penitencia, sufrimiento y sacrificio. Y oremos mucho por los agresores de la Misa Tradicional, para que se ablande su corazón y reciban la gracia de Dios de conocer, asombrarse y llamar la Misa Tradicional. Oremos para que no huyan de la cruz, para que las almas de los sacerdotes se acerquen al Sagrado Corazón de Jesús, para que se arrodillen ante Dios y para que comprendan que toda la fuerza espiritual se halla en el santo sacrificio de la Misa, en la Misa Tradicional. No sin mi 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 Misa Tradicional.